Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Griselda. Acabo de terminar el curso de actividades dirigidas en forma online. Para mí ha sido una gran experiencia, ya que es mi primera vez en forma online. Y fue también una gran experiencia porque era algo que quería desenvolverme como profesora de gimnasia de hace mucho tiempo, para enseñar a los alumnos y por ciertas circunstancias nunca podía tener ese momento. Y gracias a Dios, hoy por hoy, pude llevarlo a cabo. Así que estoy muy contenta y agradecida por poder finalizarlo. En este curso he tenido a la profesora Carmen Valderas, una profesora, vamos, genial, muy exigente, metódica, una profesora que ha estado conmigo en todos los momentos que la he necesitado a la hora de tener dudas, de hacer los ejercicios, de corregirme, de enseñarme. Bueno, ha estado ahí en todos los momentos que la he necesitado y se lo agradezco. Y también quiero agradecerle nuevamente porque estuve en un momento de bajones y gracias a la ayuda de ella en forma personal he podido continuar con el curso y ha sacado lo mejor en mí y me ha formado como mejor profesional. Así que muchas gracias, Carmen. Quisiera recomendar a este curso al 100%, aconsejarlo, para aquellas personas que no lo pueden realizar en forma presencial por ciertas circunstancias, que se animen a hacerlo en forma online. Se van a sentir muy a gusto porque los profesionales que son los profesores van a estar con ustedes en todo momento. Le van a generar todas las dudas que tenga, todos los ejercicios que quieran realizar. Ellos los van a apoyar al 100% del otro lado de la videocámara. Así que anímense a poder realizarlo porque es casi lo mismo que en forma presencial. En estos momentos yo puedo tener mi grupo, puedo estar trabajando en gimnasios y me siento capacidad para poder trabajar en todos los sitios. Así que agradezco y recomiendo a la Escuela Vital Sport por su gran seriedad, por la profesionalidad de los profesores y por haberme formado como profesional. Así que muchas gracias a todos, al gran equipo y a vivir esta experiencia. Un besito para todos. Muchas gracias. Hasta luego.